Como esta canción realmente la siento como una evolución de el grupo Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy nos toca video reacción Nada más para que sepan, los que ya conocen mi canal Pues estaré subiendo video reacciones Y no porque mi canal lo quiera enfocar a eso Sino para simplemente que el canal esté en movimiento O sea, haya un flujo de videos Entonces eso ayuda a que YouTube no me castigue Y que deje de mostrar mis videos Entonces al yo estar subiendo videos un poco más seguido Pues empieza a haber un poco de tráfico o flujo Y así recomienda mis videos de nuevo como antes Y pues a los que van llegando no siempre hago video reacciones Hago videos más chidos Pero pues como dije, esto es nada más para darle movimiento Pero no quiere decir que los haga simplemente por hacer Realmente disfruto de hacerlo Pero bueno, fuera de eso, comenzamos Muy bien, a ver, nada más como recordando El último comeback que hicieron fue con RikaRika Que fue por allá de enero, febrero, no recuerdo bien Y que la canción es muy divertida Realmente sí me gustó A ver, déjenme le subo aquí Ok Pero bueno, es muy diferente a lo que acabo de escuchar ahora Y suena muy pegajosa Eso sí Es mil veces mejor que el de RikaRika Es decir, mírenlo Aquí se ve como video de calidad Y el otro simplemente parecía como que estaban en un escenario cualquiera Aterrándose Pobrecitas Pero bueno Les dieron un comeback muy digno por lo que estamos viendo Ahí Por cierto Ellas creo que es mi vayas Están muy guapas todas Pero un dato curioso es que todas ellas están en sus 20 La más joven, la Magnet, tiene como 20, 21 Y la más grande tiene 27 Entonces, pues bueno Sí, digamos que están como en esa línea O sea, hay de todas las edades Y si mal no recuerdo, creo que ahorita son 8 Han salido 2 de este grupo Pero bueno, nada más así como un repaso para los que no las conocían A ver, aquí son 7 Wow, ese cambio tan repentino What? O sea A diferencia de Enmix Parecen dos canciones diferentes Pero que sí las supieron unir Wow, esos cambios tan hermosos Así deberían ser las canciones de Enmix Wow, o sea es muy progresivo esto Oye, tiene pues digamos que más arreglos que las pasadas Si no estoy mal Eso sí, visualmente es una chulada el video como dije Ay, qué guapa está Ok, eso es como el juego de Limbo, ¿no? Que pasas así por abajo, ¿no? Oh, otra vez cambios buenos De 10 Es que esa escena es a contraluz Uff, uff Simplemente uff Wow O sea, es como que le metes nitro, ¿no? A la canción O sea, está muy graciosa la coreografía Ok, aquí son 7 No sé si se ha salido una O si está inactiva Pero como dije Se supone que eran 8 Antes No sé si eran 9 O sea, como dije Que es un grupo que sigo no tan de cerca Pero que más o menos le sé Y recuerdo que se han salido dos A ver Se han salido como dos Y bueno, aquí falta uno otra vez Entonces no sé quién es Pero pues bueno Mi vayas todavía sigue Sí, que pues por lo pronto sigo un poco más tranquilo Como dije Su canción pasada Rica, rica Era una canción muy, muy divertida En cuanto a la coreografía Aquí hay un paso que es muy similar Que a ver Si por aquí lo encontramos Es cuando empieza la parte rápida Y acá es el final Mira, es como ese paso Cuando levantan los pies Ok, no Lo puse muy adelante Pero bueno Haciendo O volviendo a lo que decía de Enmix Enmix lo que tiene Es que tiene canciones Pues muy buenas Por ejemplo La canción debut ¿No? Pero pues son como dos canciones pegadas Es como cuando Como cuando alguien hace la tarea Y luego le pide la otra parte A su compañero Y pues no quedan ¿Verdad? Entonces aquí lo que me refiero Es que son dos partes similares Pero aquí sí las supieron unir Entonces Eso es a lo que yo me refería Con Enmix Que creo que no tengo Videoreacciones de ellas Aquí en el canal Pero sí en Twitch Entonces pues ahí Para que me sigan Por si a lo mejor Esta viernes Voy y hago una en vivo Para reaccionar A todos los videos Que me faltan Pero bueno En conclusión Me gustó muchísimo Esta canción Realmente La siento Como una evolución De el grupo Pues comparado Con su canción pasada Como dije El video es una chulada El video pasado Simplemente Pues como que Literal Así como suena Pareciera que no había Nada de presupuesto Y aquí todo lo contrario Incluso A ver Sí o sea Aquí lo estábamos viendo En 1440 Y se ve Chulada Y pues hay Versión 4K Para los que son Burgueses Y tienen dinero Pero pues bueno Eh Posiblemente Este entre mis canciones Favoritas Del año Es decir Creo que no han habido Muchas que me gusten Para ser sincero Pero pues esta En lo personal Sí Y como dije Es muy pegajosa Y pues la coreografía Incluso se me hizo Pues algo creativa Y me gustó Pero bueno En los comentarios Déjenme a ustedes Que les ha parecido Bueno Fuera de eso No se olviden De suscribirse Darle a like De comentar Obviamente De activar la campanita Para que tus favoritos No caigan en el flop Y no te olvides De visitar Estos videos Que están por aquí Fuera de eso Me retiro Y nos vemos Hasta el próximo video